D.W.O. Reacciona Estamos aquí Para hablar de cositas El Napo se volvió fanático del canal Ahí en todos los videos Una guayabita nos tiró Lo último que nos dijo fue ¿Y ahora? ¿Qué ustedes dicen? Tú sabes, la primera reacción que le hicimos A La Cabra Soy Yo Donde Yo decía que iba a sorprender Pero cuando bien a veces no lo vio El Namo vio donde tú decían Que Aldo lo iba a desbaratar No, loco, ¿qué te digo del Napo? El Napo es un artista durísimo Incluso me gusta el flow de él Tú me entiendes por qué El Napo es de los pocos artistas dominicanos Que nada más están Haciendo rap No, tú sabes que él está tirando Pupilas de embosito por atrás No, pero es que me gusta lo de él Porque él está más enfocado en el rap En el dembow, tú me entiendes El Napo es de la poca gente Que está haciendo que el rap no muera El Napo es una grasa Te voy a dar un trago y te voy a decir El único huevo que tú pusiste Para mí, para mí fue un huevo Porque, déjame darme el trago primero Es un bobo, loco Que en verdad yo se lo digo Él no te puede fijarse en ese pana Tú sabes, en Aldo Napo Tú no tenías que mencionarle a la mamá Aldo Tampoco Eso fue un huevo Tú sabes Y de lo grande Las mamás se respetan de los Tigers Ves Y aquí, después que Echelochá Hizo tú, maldita madre Para el rap Eso es cualquier risado Pero Tú sabes que estamos en la cultura bond Eso se tiene que respetar Tú no debiste Menciona a la mamá de Aldo En ese revuelo no debiste, por favor Y tenlo en cuenta para la próxima Tú sabes Porque, coño Esa es la única crítica Que te está dando todo el mundo En los comentarios Tú lees los comentarios de nuestro canal Y esa es la única crítica Que tú vas a tener Le tiraste a lo No, y que respondió Mira, mira Vos me dejaste sorprendido Durísimo Yo no pensé Que tú ibas a responder ese nivel Porque yo te escucho Y de todo Tú me entiendes Y me gusta la música tuya Pero estaba oscuro Con ese nivel Que tú Que tú montaste ahí Montaste Y respondiste Durísimo Durísimo Incluso yo soy hasta tu fanático Y de todo Yo escucho pila tu música Oye, yo no te hago oscuro Mira, vamos a dar un chindelo a la gente Para que el Napo tampoco haga creer Que esto es Y que es crítica Para que la gente Sepan que lo veo con el Napo Contra activo pa'l dinero No te hablo de piante Neno que he salido del guero No sé de mujeres serias Solo he tratado con cuero Y yo soy del Calentán Donde se ven los fuetazos Donde el perro come perro Y el humano come humano Donde la necesidad Hizo que el perro coma mierda Donde todo es mentira Y nadie te va a un talaleta Y vi tu imperio caer Como torres de Babel La misión y el poder Este mundo es de papel La apariencia vina de él Solo vivo por querer Y quien piensa en los mamey En la chupita Y en suelta a la fiscal Que andaba poniendo a droga En Villa Baca Y al parecer no le interesa a nadie Pero sea toquilla Que la venga Como un batecito de valle Leita a boca en piano Hablando mierda Y no hay quien lo calle Diablo El Napo es duro Oye, yo sabía que él venía por ahí Tú sabes El Napo es una cabra Pero Si tú no tienes argumento Si tú no tienes argumento Suelta a la familia La familia es sagrada No, no, no Saquemos la familia de la guerra Porque en verdad Hay que respetar Hay que respetar Y Coño Yo sé que tú no lo querías poner así Nada Pero Tú le faltas el respeto A Cuba completo Ves Porque Tú queriendo humillarlo Dijiste que los cubanos No han peleado Para salir de 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 su dictadura Y Eso es En pocas palabras Ofeso por lo que dijo No, y que en verdad Hay muchas cosas Hay muchas cosas que debes respetarse ¿Tú me entiendes? Claro Hay que tener Cuidado Porque tú puedes ofender un pueblo Con un comentario tuyo Claro Y algo que es solamente musical Que no es una persona Tú me entiendes Entonces Y si así Claro Porque esos son tigres Aldo conoce al Napo Lo ha visto mencionar Seguro en el video de Roche Que lo ha visto Porque Aldo declaró Que seguido entre Roche Ves No y que Y en la tiradera de él Hizo referencia A Roche Y Aldo Tú sabes Para referirse al Napo Eso Eso fue una guerra De redes Y Y ya 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 traspasó La guerra de redes Porque una vez que tú Me invientas a mi mamá Haz Es un bobo Claro Es un bobo Llévate de mí ¿Qué se puede esperar De Aldo para atrás? ¿Tú crees que Aldo responda? No creo Que Aldo tenga una gira Ahora mismo Se va a tardar mucho Para responder No creo que Aldo Ahora mismo responda Yo Déjame entrar al Instagram de Aldo Porque yo Creo Que la gira todavía no ha empezado ¿Tú crees? Ah no Si no ha empezado mañana Sale la tiradera Estamos aquí en el Instagram de Aldo 24 de noviembre Granada 25 Tenerife 26 Madrid 28 Barcelona Aldo puede Tirarle Oye Hay tiempo que sobra Pues le va a tirar entonces Es el rey del ape No vamos a durar mucho Para escuchar esa tiradera Entonces Coño La forma de guerrilla Desde aquí No es la misma forma De guerrilla allá Aquí oye Aquí El dominicano Tiene la banda De ofender al otro Loco Cuando se trata de tiradera ¿Sabes por qué? Napo acaba de subir Vamos a ver Vamos a ver Que es lo que dice Aquí En su último post de Instagram No hay respeto para nadie El más subestimado El más sobrevalorado Pues vio loco El nabo Es un tigre que honda Igual que nosotros Por eso el nabo Le importan pocas cosas ¿No me entiendes? Como uno mismo Porque hay gente que han querido Tú sabes Meterle el pie a uno ¿Y qué uno hace? No loco pero Oye Nosotros no medimos Porque sabemos que podemos Caer presos Con un par de vainitas Que queremos hacer Por eso no medimos Y ya A la hora en punto Que tú Quieres buscar un sonido Así tú ¿Qué bobo? Tú tienes que saber Cómo tú lo vas a buscar El sonido Claro Porque De esta tiradera Napo podía O ganarse el odio O el amor del pueblo de Cuba Y por lo que yo veo El odio Que se está ganando Claro No y Tú sabes Esa guerra entre Aglio y el Napo Debería Cómo te digo Darle un mérito a Ardo Porque Lo están conociendo en Cuba Por Ardo No en Cuba En Latinoamérica completa En pila de cintos En pila de países De allá Lo están conociendo por Ardo Tú me entiendes Porque quizás está bien Nosotros conocemos al Napo Yo sé que lo que es con el Napo El Napo Me gusta a la música del Napo Y de todo Pero Para aquel lado Hay mucha gente que no conoce al Napo Nosotros somos de aquí Por eso nosotros conocemos al Napo Pero qué te puedo decir Vamos a esperar la respuesta Tú vives cada vez que yo hago Digo algo de Ardo No, porque tú crees que Ardo Ganó Ardo Hasta ahora va ganando Pues Y Napo tiene dos Y él tiene una Y ahí dos va ganando Lo mismo que este vídeo Loco Mírame Tú puedes tener por seguro Loco Que la otra tiradera Que Ardo le hizo Al Napo Eso es un anzuelo El mayor beneficiado De esta guerra Es El Napo El Napo Claro No se diga más D.W.O. El Ayunga He avanzado Es Lo Lo Ro Lo 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 ¡Gracias!